Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te traemos la última parte de esta trilogía de especiales de fin de año, donde exploramos a los dinosaurios descritos en el pasado 2022, y en esta ocasión veremos a los terópodos, así que si te gustan los dinosaurios carnívoros y sus parientes, no te puedes perder este video. El primer dinosaurio en esta lista fue descubierto en sedimentos de la formación Longyang, específicamente en la bandera étnica de Moili Dawa, al noreste de China. Su nombre de género deriva del pueblo Daur, que es el grupo cultural que habita en la zona donde se descubrió el fósil, y de Long, dragón, que es la forma típica de referirse a los dinosaurios en China. Su epíteto está dedicado al señor Wang Jung-Yu, director del Museo de Historia Natural de Mongolia Interior, que es donde se alojan sus fósiles, por lo que su nombre se traduce como Dragón Daur de Wang Jung-Yu. El holotipo, es decir, el ejemplar que representa a toda la especie, consta de un esqueleto completo. Gracias a este, sabemos que Daur Long medía aproximadamente 1 metro con 40 centímetros de la punta del hocico a la cola. Daur Long vivió entre hace 125.5 y 122.5 millones de años, durante el Cretácico temprano. El análisis filogenético sugiere que Daur Long formaba parte de la familia Dromeosauride, y que particularmente estaba emparentado a un grupo aún sin nombre de raptores de patas traseras muy largas y miembros delanteros muy cortos. Los fósiles de Daur Long conservan algunas plumas filamentosas y, lo más importante, parte del intestino. Su estudio muestra que el tracto digestivo de este dinosaurio era similar al de otros terópodos y que no presentaba especializaciones como la molleja o la capacidad de regurgitar, algo que encontraríamos más adelante en el linaje de las aves. El estudio de Daur Long muestra que lo que previamente se había identificado como huevos en Cinosauropteryx en realidad es parte del intestino conservado, así que no son récord de nada. Número 2. Zaraonix Esqui. El siguiente dinosaurio proviene de la formación Visecti, en Uzbekistán. Este fue recolectado en una zona llamada Sarakuduk, que es de donde toma parte de su nombre genérico, que además añade la raíz griega Onix, que significa garra. Su epíteto usa la palabra uzbeca Esqui, que significa antiguo o viejo, por lo que su nombre se traduce como garra de Sarakuduk antigua. El holotipo de este dinosaurio consta de un húmero, y antes de que pienses que esto es muy poco, también se le conoce de otros ejemplares que incluyen vértebras dorsales, caudales, metatarsales, ulnas, garras y falanges tanto de las patas delanteras como traseras. Todos estos restos son súper distintivos y permitieron ubicarlo como un miembro de la familia Alvarezáuride, y particularmente como un parvicursorino, emparentado al ahora mundialmente famoso Mononychus. Sara Onix Esqui era pequeñito y medía menos de un metro de largo. Vivió durante el Cretácico Tardío entre hace 92 y 90 millones de años. Lo más relevante de su estudio es que devolvió a su pariente jurásico, Aploqueirus Ollers, al grupo de los Alvarezauria, pues en 2019 este se había sacado del grupo. Número 3. El Emgasem Nubilus. Ahora nos vamos a Sudamérica y específicamente a la cuenca de Neuquén, en Argentina, para visitar la Sierra del Portezuelo, donde en sedimentos de la formación del mismo nombre fue excavado el Emgasem. El nombre de este género deriva del dios Tehuelche del mismo nombre, que es el dueño de los animales, creador de las Vizcachas del Norte y conocedor de los caminos difíciles de transitar, como el que lleva al sitio fósil de este dinosaurio, que cuando fue excavado en 2002 estaba además nublado, que es lo que significa en latín su epíteto. El holotipo de la especie está representado por una vértebra cervical fragmentaria, parte de las patas traseras y vértebras caudales. Con esta escasez de restos, solo se pudo saber que era un abelisaurido del clado brachirrostra, a veces llamado carnotaurine, donde encontramos abelisauridos muy chatos. El Emgasem era un terópodo pequeño, pues medía de 3.5 a 4 metros de largo, y aunque era un subadulto, el equivalente humano de un adolescente, según el análisis histológico, este dinosaurio ya había alcanzado la madurez sexual. Este dinosaurio vivió entre hace 90.5 y 88.5 millones de años, en el intervalo con Iaciano-Turoniano, un lapso en el que se conocen pocos abelisauridos y de ahí su importancia. Número 4. Huemesia Ochoay. Nos vamos ahora al norte de la Argentina, a la provincia de Salta y al valle de Amblayo, donde en sedimentos de la formación Los Blanquitos fue descubierto nuestro siguiente terópodo. Su nombre de género está dado en honor al general Martín Miguel de Güemes, héroe de la independencia argentina. El epíteto está dado en honor a Javier Ochoa, técnico del Museo Regional Florentino Meguino y descubridor del holotipo. Este consta de una caja craneal casi completa que incluye la parte dorsal y posterior del cráneo. Y bueno, por si no lo sabían, esta es la parte más informativa de cualquier vertebrado, y gracias a esto fue posible ubicar a Huemesia como un abelisaurido brachirrostrino. Este dinosaurio era mediano, llegando a medir cerca de 4 metros de largo. Huemesia vivió al final del Cretácico, hace aproximadamente unos 70 millones de años. Su presencia es la más norteña de Argentina para este tipo de terópodo, extendiendo el rango de la familia en casi 600 kilómetros. Número 5. Iberospinus natarioi. Nos vamos de momento al otro lado del charco, específicamente al oeste de Portugal, al municipio de Cecimbra y a la localidad Cabo Espichel, donde en sedimentos de la formación Papo Seco se recuperaron los restos de este espinosáurido. Su nombre de género deriva del nombre latino que los romanos daban a la península ibérica, Iberia, y del latín spinus, que significa espina. Su epíteto está dedicado a Carlos Natario, su descubridor, por lo que su nombre se traduce como espina ibérica de Carlos Natario. El holotipo de Iberospinus consta de un esqueleto fragmentario parcial, del que destaca un dentario bastante completo que muestra una red neurovascular bastante grande, pero no única en terópodos. Si este dinosaurio mantenía las proporciones de sus parientes, debió medir aproximadamente 9 metros de largo. Y hablando de parientes, el análisis filogenético sugiere que este es un espinosáurido basal, que no estaba emparentado ni a los barioniquinos ni a los espinosaurinos. Iberospinus vivió durante el Cretácico Temprano, entre hace 130 y 125 millones de años. Originalmente fue identificado como un barionix, pero este estudio demuestra que este no es el caso, lo que suma más a la riqueza de esta familia. Su presencia en el Cretácico Temprano sugiere que los espinosáuridos son de origen europeo, aunque se requieren de más fósiles para corroborar esta hipótesis. 6. Maib Macrotórax De vuelta a Sudamérica muchachos, y en esta ocasión vamos a la sureña provincia de Santa Cruz, y a la granja La Anita, donde en sedimentos de la formación Chorrillo fue descubierto este dinosaurio. Su nombre de género deriva de la entidad de la mitología Aonikenc del mismo nombre, y que es conocido como La Sombra de la Muerte. Su epíteto es menos creepypastero y viene del griego makros, que significa grande, y de tórax, pecho, por lo que su nombre se traduce como La Sombra de la Muerte de Pecho Ancho. Su holotipo está representado por un esqueleto parcial que incluye gran parte del tórax del animal. Gracias a sus restos fue posible saber que era un megaraptorido, ese grupo de terópodos de afinidades inciertas que podrían ser parientes cercanos de los tiranosauroides, como lo sugiere el análisis filogenético de Maip. Este también nos muestra que Maip macrotórax está entre los megaraptoridos más derivados, y esto es porque también es uno de los más tardíos, ya que vivió al final del Cretácico, durante el Mastrichtiano, con lo que bien pudo haber sido el último de su linaje. Con poco más de 9 metros de largo, Maip es considerado el megaraptorido más grande de Sudamérica y quizá del mundo. El estudio de Maip macrotórax nos acerca un poco más a conocer a estos enigmáticos depredadores de Gondwana, y nos sugiere que tal vez, y solo tal vez, nos emocionen, estos megaraptoridos sean en realidad el grupo hermano de los tiranosauroides. Número 7. Meraxes gigas. Vayamos ahora al norte de Argentina, a la provincia de Neuquén y al cañón Las Campanas, donde en sedimentos de la formación Wincul se descubrió a este dinosaurio. Su nombre de género es tomado de un dragón de la novela de fantasía Juego de Tronos, quien fuera montado por Renis Targaryen. El epíteto proviene del griego gigas, que significa gigante, en alusión al enorme tamaño del dragón de la reina de Rocadragón y al dinosaurio en cuestión, pues este era un enorme terópodo que medía cerca de 9.7 metros de largo. Por ello, su nombre se traduce como Meraxes el Enorme, aunque eso sí, no era tan grande como Giganotosaurus. El holotipo de este dinosaurio consta de un esqueleto parcial bastante completo, que incluye el cráneo, las patas delanteras, traseras y gran parte de la cola. De este destacan los brazos, que son inusualmente pequeños y revelan una peculiar convergencia evolutiva con los tiranosauridos, con quienes no estaba emparentado. Según el análisis filogenético, Meraxes fue un carcarodontosaurido de la subfamilia carcarodontosaurine, y en específico el Giganotosaurino más primitivo conocido. Eso sí, no era el más antiguo, sino paradójicamente uno muy reciente que coexistió con Mapusaurus y Argentinosaurus, entre hace 95 y 93 millones de años aproximadamente. Según el análisis histológico de sus huesos, Meraxes sería el dinosaurio no aviano más longevo conocido, con una edad biológica de entre 39 y 53 años, pero eso necesita ser examinado con más detenimiento para ser validado. Número 8. Natovenator polidontus. Nos vamos al otro lado del mundo, a Mongolia, y en específico a la formación Varungoyot, que es donde fue descubierto nuestro siguiente dinosaurio. Su nombre de género deriva del latín nato, nadar, y de venator, cazador. Su epíteto deriva del griego polius, muchos, y odous, diente, por lo que su nombre se traduce como cazador nadador de muchos dientes. El holotipo de este dinosaurio está representado por un esqueleto parcial del que destacan el cráneo y las costillas, pues según los autores de su descripción, estos revelan a un animal semiacuático. El cráneo porque presenta un premaxilar agrandado, lleno de forámenes, aplanado, con las fosas dorsales y dientes robustos, mientras que el tórax es por ser estrecho y presentar las primeras costillas en ángulo hacia atrás, como ocurre con muchos grupos acuáticos. Sin embargo, no hay nada en la anatomía de sus patas o cola que sugiera un medio de propulsión, por lo que podría tratarse de una interpretación errada o bien que este taxón no era acuático, sino semiacuático o incluso badeador, como cierto otro taxón de este año. Natovenator era pequeñito, medía apenas 56 centímetros de largo y vivió entre hace 72 y 71 millones de años. Según el análisis filogenético, pertenecía a un grupo de dromeosauridos llamado Halscarraptorine, al que también se le han atribuido hábitos acuáticos, no sin dudas como con Natovenator. Su descubrimiento, sin embargo, nos dice que hay aún muchos de estos dromeosauridos raros por descubrir. Número 9. Ondogurbel Alifanovi. Seguimos en Mongolia y en la formación Varungoyot, pero nos desplazamos unos 100 kilómetros al este para dar con el sitio donde se descubrió al siguiente en la lista. Su nombre de género deriva del mongol Ondong, que significa huevo, y de Gurbel, el nombre común de varias lagartijas mongolas. Estos nombres hacen referencia a que en el sitio del descubrimiento se conocen abundantes lagartijas silvestres y huevos fósiles de saurópodos y terópodos. Su epíteto está dedicado al paleontólogo ruso Vladimir Alifanov, que descubriera el holotipo en 1999, por lo que su nombre se traduce como lagartija huevo de Vladimir Alifanov. El holotipo de Ondogurbel consta de un bloque de roca que contiene dos vértebras dorsales, tres vértebras sacras, parte de la cadera, el fémur, tibia, fíbula, metatarsos y falanges. Todo esto articulado. Su estudio permitió concluir que se trataba de un albaresáurido pequeño, de cerca de un metro de largo. Ondogurbel vivió durante el cretácico tardío, hace aproximadamente 72 millones de años. Su estudio filogenético coloca a Ondogurbel Alifanovi como especie hermana de Albinicus vatar. Y como ocurre con Saraonix, este análisis también devuelve a Aploqueirus al grupo de los albaresauria, pero también devuelve a Aorun al grupo de los albaresauria, cuya identidad fue cuestionada este mismo año. Número 10. Papiliovenator neimenguensis. Nos movemos de Mongolia a Mongolia interior en China, donde en sedimentos de la formación Kulan Shuhai fue descubierto este nuevo dinosaurio. Su nombre de género deriva de las palabras latinas papilio, que significa mariposa, y de venator, cazador. Lo de mariposa es porque las vértebras dorsales anteriores presentan en vista dorsal una forma que recuerda un poco a las alas de las mariposas. El epíteto hace referencia a Mongolia interior, llamada formalmente neimengu, por lo que el nombre de la especie se traduce como cazador de mariposas de neimengu. El holotipo de Papiliovenator está representado por un esqueleto parcial que incluye el cráneo, vértebras cervicales, vértebras dorsales, parte de los brazos y de las patas traseras. Según el análisis filogenético, este dinosaurio fue un trodóntido emparentado al género Almas de Mongolia y a Chixiassaurus genanensis de China. Papiliovenator fue un terópodo pequeño, de cerca de un metro de largo. Vivió durante el Cretácico tardío hace aproximadamente 72 millones de años. Número 11. Paralitericinosaurus japonicus. Seguimos en oriente pero esta vez nos vamos a Japón, específicamente a la prefectura de Hokkaido y a las cercanías de la ciudad de Nakagawa, donde en sedimentos de la formación o Soushinai fue descubierto este dinosaurio. Su nombre deriva del griego paralios, que significa junto al mar, por la proximidad de la localidad a este, y de terizó, cegar o usar una os. Esta raíz es usada por la forma de las garras de este tipo de dinosaurio que parecen oses, y finalmente de sauros, lagarto. Su epíteto deriva de Japón, que a su vez surge en el chino medieval como nitpun, y posteriormente en cantonés antiguo como yatbun, que es de donde viene la palabra Japón, donde sale el sol. Por lo que el nombre de este dinosaurio se traduce como lagarto guadaña costero de Japón. Su holotipo consta de una vértebra cervical, un metacarpo y tres garras, de las cuales solo la más completa se muestra aquí. Por la morfología de los restos, solo se sabe que era un tericinosaurido avanzado, emparentado a Tericinosaurus y a Sushosaurus. Si sus proporciones son similares a las de sus parientes, este tericinosaurio mediría cerca de 2.5 metros de altura. Paralitericinosaurus vivió durante el Cretácico Tardío, entre hace 80 y 83 millones de años aproximadamente. Lo más importante de este nuevo dinosaurio es que aumenta la riqueza conocida de dinosaurios noavianos en Japón, figurando como el onceavo descrito hasta ahora. Número 12. Daspletosaurus wilsoni. Vayamos ahora a América del Norte, específicamente a Montana y al Condado Bali, donde en sedimentos de la formación Judith River fue descubierto el último dinosaurio de nuestra lista. Este es un dinosaurio especial, pues aunque es una especie nueva, no es un género nuevo, ya que ha sido colocado en el género Daspletosaurus. El nombre del género significa reptil espantoso, y el epíteto está dado en honor a John Wilson, quien descubriera el holotipo. Este consta de un cráneo desarticulado con un detalle óseo excelente, además de material poscranial que no ha sido preparado en su totalidad. Si conserva las proporciones de sus parientes, Daspletosaurus wilsoni mediría poco más de 9 metros de longitud. La edad exacta de Daspletosaurus wilsoni es desconocida, pero los autores de su descripción sugieren que podría rondar los 76.5 millones de años. Esto es importante porque esta edad y su morfología lo colocan como una especie intermedia entre Daspletosaurus torosus, que es la especie más antigua del género, y Daspletosaurus horneri, que es la más reciente. Y es que los autores afirman que estas tres especies forman un único linaje anagenético que condujo a los últimos y más grandes tiranos. Aquí, el problema principal es que no existe evidencia suficiente como para afirmar anagénesis, ya que para ello se requiere de pocos o ningún hueco en el registro fósil, y acá hay huecos enormes de millones de años. Además, esto se afirma solo con tres especies de linaje, olvidando u omitiendo que cuando se considera Atanatoteristes de Grutorum, descrito en 2020, el género de Daspletosaurus se vuelve monofilético y deja de conducir directamente a los tiranos grandes y tardíos. Además, si consideramos que los Daspletosaurios han sumado especies a sus filas en los últimos cinco años, resulta evidente que nos falta aún mucho que aprender antes de clamar tanto anagénesis como puntualismo para este caso, por lo que usando la navaja de Hitchens podemos descartar ambas afirmaciones gratuitas. Aún con todo esto, si consideramos que la hipótesis de relaciones dada por Daspletosaurus Wilsoni es correcta, eso significa que Daspletosaurus no es un género válido, al no ser un grupo natural. Para solucionar esto y empleando el principio de prioridad nomenclatural, podemos decir que todos estos son en realidad del género tiranosaurus, pero no es probable que eso pase, además de que Tarbosaurus y Daspletosaurus son géneros bien establecidos desde 1955 y 1970 respectivamente, por lo que lo más factible es que tanto Daspletosaurus Wilsoni como Daspletosaurus Horneri o tengan sus propios nombres de género o cambien de sede considerando a Thanatoteristes y nuevos descubrimientos y formen un grupo monofilético y no esta gradación. Eso sí, el descubrimiento de Daspletosaurus Wilsoni va cerrando más y más la brecha temporal existente entre los tiranos más tardíos, Suchengtiranus, Tarbosaurus y Tiranosaurus, y sus ancestros, que muy probablemente sean los Daspletosaurios de América del Norte, solo futuros hallazgos nos lo dirán. Y bien, eso fue todo por hoy, si este video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like, suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres apoyarnos y acceder a estos beneficios exclusivos, más un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los terópodos del pasado 2022 en la Tierra.